Con Scanner también podemos leer ficheros. Hasta ahora hemos utilizado Scanner para pedir datos por teclado. Vamos a ver cómo se hace. Tenemos el ejemplo aquí del PrintWriter, así que vamos a agregar el Scanner. También podemos utilizarlo con el tema del TryResolve porque también se puede cerrar un Scanner. Y vamos a verlo, cómo se hace. New Scanner, como hemos hecho hasta ahora. Y en este caso podemos meterle aquí, en lugar de System.in, podemos meterle un Pad. Muy importante, tenéis cuidado con el tema de meter aquí un String porque yo podría poner ahora Pad.toString. No lo hagáis por una simple razón porque si no lo que va a hacer es recorrer la cadena en sí. No va a recorrer el fichero. Entonces o le ponéis un Pad o le podéis pasar un File, pero nunca le paséis un String. Básicamente, como siempre, como en este caso lo tenemos los dos, vamos a ponerle un Flush para que se refresque. Y es muy fácil de recorrer. Lo único que tenemos que hacer es HasNest, System Print. Y tenemos que ponerle un Slime. Es decir, lo que le está diciendo es, si hay un siguiente, si hay un contenido, pues entonces yo voy a hacer un Slime. ¿Qué es? Vale, dame la primera línea y me la muestra. Da una línea, hay contenido, sí, por siguiente línea. Y así hasta que acabe. Entonces esto al final dará a False y saldrá. Si esto lo vemos, vamos a probarlo. Fijaros que me muestra línea 1, línea 2, línea 3, 4 y número 10 y 50 y 50. ¿No? Esto es lo que pusimos. Pues esto sería realmente. Y luego, como hemos dicho, se auto cerraría automáticamente. Simplemente hay que tener en cuenta eso. Yo os digo que es muy importante de que nunca le pongáis un String porque es muy fácil pasárselo porque te deja. Y te puede dar problemas, no problemas, sino que no haga lo que tenga que hacer. Así que simplemente tener eso en cuenta.